¿Qué pasa majos? Bueno, que estamos a menos ya de 24 horas de que vuelva el fútbol y lógicamente es de lo que más ganas tenemos porque en definitiva es lo que hemos venido esperando desde hace 15 días, ya que nos estábamos aburriendo de asco porque en definitiva cuando no hay buen fútbol, la verdad es que uno se desentiende un poco de los temas de actualidad y todo este tipo de cosas pero sí que es cierto que ha habido votaciones, ¿vale? El mejor jugador de la liga que fue para Jude Bellingham, ya lo sabéis, 23-24 y si bien este toque no tiene demasiada importancia o trascendencia, lo que sí que es verdad que hayas sacado en el chiringuito fue las votaciones de Pedrerol, que aunque solo sean por lo curioso, vamos a escuchar porque en definitiva merece mucho la pena Pero qué clase de chirijuicio es este, pero de qué va esta peña, o sea, pero vamos a ver, o sea, jugador de excepción Nico Williams ¿Por qué? Porque no fue al Barcelona, por eso la decepción, de verdad que al final a Pedrerol le sale la vena culé también, ¿eh? Y por cierto, ¿entrenador Marcelino? ¿Pero y Hansi Flick? O sea, un momento, ¿qué estamos jugando? ¿Esta temporada de lo que va de año o la temporada pasada? Porque yo ya de verdad que no me entero Hombre, espero de verdad y deseo que se refiriera a la anterior, porque en definitiva no sé qué sentido tendría Pero claro, si fue la anterior, ¿por qué pone a la Mine Jamal como mejor jugador? Cuando en realidad no pasó ni mucho menos el corte el año pasado Es este año cuando realmente la Mine Jamal se está convirtiendo en un grandísimo jugador Pero bueno, estas cosas del chiricirco que la verdad es que poca gente entiende Pero que bueno, que ahí están y lógicamente si al final este Pedrerol tenía que votar o quisiera votar Desde luego ya sabemos que al Madrid no le dejó ni un solo voto, lo cual es bastante llamativo y significativo Pero bueno, vamos a cosas más serias porque en definitiva lo que sí que hemos tenido y además es serio Es el tema del fichaje confirmado que Antonio Guijarro nos desveló ayer Y del que precisamente quería comentaros un poco porque bueno, lo vamos a ver tranquilamente Pero me llamó la atención que lo dijera tan abiertamente Aunque es verdad que Guijarro lógicamente tiene buena información Y además se rodea de Ramón Álvarez de Mon y muchos otros Así que eso es una buena noticia Ahora hablamos del Real Madrid Una magnífica noticia para los aficionados del Real Madrid Una magnífica, fantástica noticia para los aficionados del Real Madrid David Álava, el central del Real Madrid David Álava volverá a jugar con el Real Madrid en el mes de enero El bienes, como saben, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda Este Guijarro, que tío, que bien ha aprendido el oficio Bueno, vale, entiendo que fichaje del Madrid confirmado en enero se refería a Álava A ver, es verdad, es verdad que Álava tiene pinta de volver Pero también es verdad que tiene pinta de que hasta dentro de mucho tiempo El jugador no va a estar disponible al 100% Daos cuenta de que Álava ha pasado por prácticamente un año de tortura Y no se puede considerar que Álava esté ahora mismo, ni mucho menos, cerca del mayor rendimiento posible Mucho menos en enero O sea, yo a David Álava, si es que vuelve a su ser, ¿vale? Y es que vuelve a rendir tal y como debiera rendir siempre Honestamente no lo veo hasta por lo menos marzo, abril, cuando ya tenga un rodaje Y eso sí, le den la oportunidad Que, hombre, yo creo que se la van a dar por la situación que tenemos Pero, bueno, en definitiva yo la verdad es que pensé que iba a confirmar O bien a este... A Davis o a alguno, a Arno, alguno de estos Y al final, la verdad es que no Diciembre del año pasado En un partido frente al Villarreal Ha tardado más que Courtois y Militao Fíjense, y Militao Se vuelve a lesionar Se ha vuelto a lesionar hace poco tiempo Pues la buena noticia La mala La lesión de Militao La buena noticia El regreso de David Álava El mes de enero Y sobre esta noticia quiero decir algo Me parece de muy bien Que la gente que no tiene ni idea de lo que habla Que por desgracia es bastante Y no tiene un conocimiento de temas médicos Ni sabe realmente de qué lo han operado O la lesión que tiene, etcétera, etcétera Hablaban hace no mucho De que David Álava no volvería a jugar al fútbol Vale Bueno, no sé No sé a quién se referirá Pero sí que es cierto Que mucha gente pensó No es que no volviera a jugar al fútbol Es simplemente que con la edad que tenía Seguramente ya no iba a tener Las mismas oportunidades Que hubiera tenido Si esta lesión le ocurre Con 23 años Más o menos O sea que era un poco diferente Pero bueno A lo mejor ha debido escuchar Algo distinto Y por ahí va No se vamos a escuchar En esta vida Todo puede pasar Menos la muerte Que la tenemos Segura Cuando nos toque Cualquier cosa puede suceder Buena Mala o regular Pero comentar Antes de nada O sin saber O sin tener el suficiente conocimiento Que David Álava Estaban pensando en la retirada Y que no superaría esta lesión Y que ahora lo veas en Valdebebas Entrenarse Cada día mejor Cada día Realizando Más ejercicios Diferentes ejercicios Y superando esos ejercicios Sin molestias Pues Yo espero y deseo Que cuando salte al terreno de juego Otra vez Vestido el Real Madrid Algunos definitivamente Se dediquen A otra cosa Hombre yo creo que fue más el debate de eso De decir si realmente David Álava Va a volver a tener oportunidades En el Real Madrid Porque daos cuenta que al final Ahora mismo A ver no es que haya demasiada competencia En el centro de la defensa Es verdad Que el Madrid pues anda planteándose A ver si fichamos o no fichamos Pero bueno En cualquier caso Y en definitiva Lo cierto es que tampoco se puede culpar A que determinada gente Haya creado un pequeño debate Al respecto de si el jugador Realmente va a estar preparado Para desafíos Que lógicamente Le pueden pasar por encima Literalmente Entonces bueno Yo creo que tampoco Hay que volverse loco con esto Yo creo que efectivamente Álava Pues se va a recuperar Y lógicamente tendrá el hombre El gusto de volver a jugar Pero es verdad Que la situación Hombre Evidentemente va a ser Mucho más difícil Daos cuenta que para un jugador El hecho de haber estado Tanto tiempo Fuera de rodaje Al final te hace quedarte Un poco atrás del resto del equipo Eso es evidente Y eso que el Madrid Tampoco avanza mucho Ahora mismo tiene una situación Muy delicada Pero vamos a ver Que en cualquier caso Yo por supuesto Que le deseo Una pronta recuperación Y ya que esté a tope Pero a ver Hay que ser realista O sea Es que tiene 32 años No va a ser el nuevo proyecto De la defensa del Real Madrid Encima están diciendo Por ahí que traen A Castillo Luqueva A algunos más Que Chouameni podría jugar A central Entonces en cierto modo Y de alguna manera Yo personalmente creo Que este tipo de cosas Hay que tenerlas en cuenta También Hay que ser realistas No pesimistas Pero sí realistas Tampoco nos podemos agarrar A un unicornio Que realmente ya no existe Así que bueno Vamos a ver en qué Queda todo el tema De David Alaba Y si a partir de ahí Pues las cosas Tienen para adelante Yo de verdad Que me alegraré muchísimo Si a David Alaba Le va bien Pero en cualquier caso Lógicamente Hay que ser conscientes De que la cosa está complicada Porque al final En el Real Madrid Hay ahora mismo Mucha competencia ¿Vale? Luego Importante el palo Que le dio Este que aquí me parece Que se extendió bastante más Guijarro a Mister Seitan O sea Fue una cosa De esas que dejan huella Y que además A mí me mandó el vídeo A última hora de la noche Y sinceramente Bueno pues la verdad Es que no lo vi Pero lo voy a ver ahora Con vosotros Pues tengo curiosidad Porque la verdad Es que ha tenido Bastante respuesta Y lógicamente Este tipo de cosas Hay que analizarlas ¿No? Porque siempre que hay Un beef de este tipo Lógicamente la gente le gusta Eso está claro Buenas tardes Amigas y amigos De las redes sociales No tenía pensado Subir vídeos esta tarde Pero me han mandado Un corte De un vídeo Del Bocachán Class 1 Seitan O Mister Patan Como le llaman otros El predicador De la pradera Como yo le Le llamo Porque ve unos rollos Acojonantes Pues este individuo Está acostumbrado Debe ser A vivir En la mentira Le encanta La mentira La mentira es Debe ser Su leitmotiv Porque miente Más que habla Les explico Por qué digo todo esto Y con la lógica Por delante Esta mañana Precisamente Hablaba del tema De la sociedad Anónima deportiva Como verán Bueno Antes Antes de nada Verán ustedes Lo están viendo En estos momentos La foto del payaso Yo creo que este Este individuo Tiene O tiene un problema Con los payasos O es Una vocación Frustrada Porque siempre está poniendo Payasos Caras de payasos Y cosas de estas Y luego te imita Por debajo La voz Y cosas de estas Como ven ustedes El payaso Es Una de sus Tónicas habituales Cuando se quiere meter Con alguien Y ojo Porque para mí Los payasos Son profesionales Y tienen Por mi parte Todo el respeto Del mundo Este A lo mejor Es un payaso Frustrado Pero de esos Del terror Terroríficos De estos que Que no hacen Ni puñetera Bueno como veis Le tiene un cariño A Seidán Espectacular Bueno se llevan poniendo A caldo Desde que apareció Yo creo que fijaron escenas Sinceramente Entro A la información Que les quería Comentar En el vídeo Que saca Este individuo Que pueden verla Ahora Al mismo tiempo Que hablo La crátula Del vídeo Se mete con Ramón Por el tema De la sociedad Anónima deportiva Y de paso Conmigo Porque yo Ya saben que colaboro Alguna que otra vez Con Ramón Y por cierto Estamos muy a gusto Con esa colaboración Y nos ve mucha gente Porque Nos dicen Que hablamos Temas Que son muy interesantes Y muy importantes Y de paso Fomentamos El fair play Cosa que este señor Me llamo señor Porque tengo educación No sabe Lo que es el fair play Cierto Es verdad Que Saitán Ha sido un fanático Desde hace muchos años Yo recuerdo Los primeros años Cuando empezamos en Youtube 2018 19 Todavía Había algún vídeo Más o menos visible Pero fue Liarla con Iñaki Angulo Y ya se volvió loco O sea Se volvió loco Completamente No tiene ni puñetera idea Dice que Ramón Ahora Apoya Da la impresión De que apoya La sociedad anónima deportiva Porque Florentino Pérez Puede Estar pensando En una sociedad Anónima deportiva Y cuando hablaba Del Barcelona Todo eran Males E historias En contra de la porta Por Si con él Se llegaba A la sociedad Anónima deportiva Cuando una persona Es torpe O es burro Porque no sabe más Hay que ayudarle Pero este Este No es de ese tipo De personas Es un tío listo Que aprovecha Cualquier Resquicio Para rascar Y sacar dinerito En el canal Es muy sencillo Es mentira Todo lo que dice Este Predicador Nefasto De la pradera Es mentira Es un mentiroso Aparte de ser un cobarde Que lo es Es un mentiroso Pero un mentiroso Ni se lo imaginan De qué proporciones Es De mentiroso Ramón Como yo En nuestro foro interno No queremos Ni que Barça Ni que Madrid Sean sociedad Anónima deportiva Porque Pensamos Que Por sí mismos Pueden Aglutinar Es un tema Es un tema Que va a traer cola Lo de la sociedad Anónima deportiva Yo ya lo he dicho Yo ya no soy socio Personalmente del Real Madrid Con lo cual a mí Realmente Que sea sociedad Anónima deportiva O no Me da un poco igual Me trae Sin cuidado Pero el tema Es para un socio Que puede representar Lógicamente Parece que lo va a hacer De la manera más Plausible Posible Pero claro Esto va a traer Mucha cola Es un tema Muy delicado Y dentro de la sociedad Del Real Madrid Los socios del Real Madrid La gran mayoría No quiere No quiere Lo que pasa es que Claro, el Madrid Es que ya es una empresa Es de millones de fans A lo largo y ancho del planeta O sea, imaginaos Con buen trabajo Con esfuerzo Y con la marca Pueden conseguir El dinero suficiente Como para poder funcionar Sin tener que convertirse En sociedad Anónima deportiva Pero muchas veces Ramón y yo Lo hemos hablado Y hemos coincidido Que el tiempo Yo estoy convencido Que el tiempo Conseguirá Que todos los clubs Sean sociedad Anónima deportiva Y yo lo veo Inevitable Cuando hablábamos Del Barcelona Sociedad Anónima En este caso Estando a la puerta Pero con el problema Añadido De Bartomeu Cuando entró La puerta Le dijeron Haz el favor De no tirar La casa por la ventana De no gastarte Trescientos y pico Millones En jugadores Y coge Chavales de la cantera Conseguimos Que Messi se quede Hablamos con él Y buscamos una solución Y aguantamos Un tiempo Hasta que económicamente El club funcione Es como lo del Camp Nou Cuando se pueda Se hace Pero no La puerta Se gasta Trescientos y tantos millones Ahora la cantera Es lo más grande Del mundo Y tiraron Por el camino De en medio Para construir El Spotify Y ahora Después De muchas Fechas Que no eran verdad Ahora Montando una especie De paripe Para que la gente Esté ya ilusionada En volver Al Camp Nou Bueno Sobre todo el Barcelona Si que tiene motivos Para estar preocupado Por la sociedad En unidad deportiva Porque en definitiva Yo creo que van a ser Los primeros en caer Pero en cualquier caso Ahora hay que esperar Y el Real Madrid También puede ser Que al final termine Recorriendo ese camino Que parece La verdad Cada día más inevitable A mí ya digo que Me importa sinceramente poco Pero en cualquier caso Es una realidad Que hay que tener en cuenta Ahora vamos Ni más ni menos Que ya a la última noticia Que lógicamente Hay que comentar Porque va De un artículo Que ha sacado Este Marcial Llorente El que colabora En el chiringuito Sobre los turnos Turbios negocios De Laporta Y el Barça El presidente del club Azucrana Sigue acumulando Actuaciones cuestionables Sin ningún impedimento Os digo primero Que he traído Este artículo aquí No Por el hecho De que sea de Laporta Que sé que tiene Varias causas abiertas Pero a nivel Individual Y no como presidente Del Barça Y por eso No me he hecho eco De ello Porque es un tema Personal Que a mí no me importa Pero al meter ya El nombre del Barça Sí que he creído Conveniente traerlo Porque parece que Le puede salpicar Dice Sin director general Que supervise Sin el control De un compliance A fin Que parece más encubrir Que vigilar E investigar Con familiares Y amigos Colocados en todos Los puestos claves De la entidad Sustituyendo a los más De 60 buenos Ejecutivos Despedidos O que dimitieron Escandalizados El actual presidente Del Barça Está actuando Como si fuera El propietario Y si hubiese comprado El club Para utilizar Un beneficio propio Con sus habituales Triquiñonas Saltándose el código ético Y entremezclando Sus intereses particulares Con los del club Al más puro estilo Jesús Girijil Evidentemente Esto es posible Gracias a la ausencia crítica De buena parte de la prensa Y líderes de opinión De Cataluña No por habituales Las últimas fechorías De la porta Dejan de ser escandalosas La semana pasada El presidente del Barça Viajó a Mongolia Acompañado de su socio De despacho Y también abogado Xavier Arbós El club Informa a los periodistas Que se trataba De un viaje Estrictamente particular Sin embargo Es público y notorio Que negoció Con la asociación De fútbol de Mongolia Para desarrollar actividades De las Barça Academies Y eso no fue todo La porta también se reunió Con los dueños De Gobi Multinacional De Mongolia Conocido por sus Productos textiles De Cachemir Que emitió Un comunicado de prensa Explicando que Gobi Había llegado a un acuerdo Con el Barça Para adquirir Los derechos de BLM La empresa comercializadora De productos licenciados Del club ¿Por qué el club Mintió a los periodistas Diciendo que el viaje De la porta era privado? ¿Por qué si negoció Sobre las sacaderos del Barça Y las licencias De los productos textiles Del Barça No fue ningún ejecutivo Del club Y si el socio Y si el socio De despacho De la porta Recordemos que la última vez Que la porta fue Uzbekistán Como presidente del Barça Llegaron al club 3,5 millones de euros Y 10 millones Fueron facturados Por su despacho Los negocios de la porta Con estos países Pseudo dictatoriales Son habituales El año pasado La porta estuvo En Kirguistán Fronterizo con Uzbekistán Para inaugurar Dos Barça Academy Un Barça Café Y un Barça Store Y además de cerrar La disputa De un partido De los Barça Legends Hizo negociaciones Particulares Según apuntaron Algunas fuentes Del país Después de la visita Mongolia de la semana pasada La porta se desplazó A Azerbaiyán Otra potencia futbolística Y comercial Estratégicamente clave Para expandir la marca Barça Como todo el mundo sabe Para asistir a una convención En marco de las Naciones Unidas Y continuó Y todo esto sucede Poco después De descubrirse Que el Barça La porta Hizo una transferencia De un millón de euros Bloqueada por Suspechosa Por la complias De un banco De Chipre Un ciudadano holandés Simulando que era Un abogado Que supuestamente Había participado En el fichaje De Lewandowski Esta semana pasada Se ha publicado Que la porta Intentó colar A su intermediario De cabecera Darren Dane En las negociaciones Del club con Nike En la renovación Del contrato Como sponsor técnico Para llevarse Una millonaria comisión Esta acción Habría sido vetada Por los directivos De la marca deportiva De Oregón Pero si percibió comisión Cuando el club Cerró un acuerdo De patrocinio Con Spotify Falta saber Si era el club Quien se la acabe pagando Nuevamente por un contrato Renovado Por una compañía Que lleva 30 años Vinculada A la entidad azulgrana La porta justificó La elección De la constructora En este caso El estadio turca Porque hacen la obra En menos tiempo Y menos dinero De momento Ya se sabe Que no cumplen los plazos Que la cubierta proyectada Inicialmente se ha cambiado Por una más barata Y que el marcador 360 No se hará Así que bueno Pues estos son En definitiva Los negocios Más que cuestionables De la porta Según Marsal Llorente Como veis Desde luego Todo un mar de dudas Con respecto A todo esto A un presidente Del Barcelona Que ya solo Por estas intrigas Y estas interrogantes Debería dimitir En mi opinión Pero como no soy del Barça Cada uno que piense Lo que quiera En mi opinión Pero como no soy del Barça No soy del Barça No soy del Barça No soy del Barça No soy del Barça